No sé cómo decirte esto. Tenemos que separarnos. Aquí habrá mucho dolor. Devuélveme a mí, Bombillo. Bombillo es mío. ¡Que no! Aquí habrá guerra. Te ofrezco el triple de lo que te pagan aquí. Nelly Camacho se ha manifestado. Y de varias maneras, padre. Y aquí habrá mucho terror. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.